Música Como una fiesta democrática llena de alegría suprema, calificó el alcalde del municipio Libertador, Gianviero Capici, a la jornada electoral del PSUL. Demostrándole al mundo entero que nuestro partido hoy está más unido que nunca, como su nombre lo dice. Hemos vestido hoy al municipio Libertador de rojo ante todo el ancho y largo del municipio. Por lo tanto, bueno, aquí respaldando una vez más a nuestro presidente legítimo Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Tarek Elisami y por supuesto a nuestro gran partido socialista Unido de Venezuela. Por su parte, el general Ramón Viña, secretario de Vivienda de la Entidad, también ejerció su derecho al voto en el municipio Libertador y aseguró que el partido más grande de Venezuela consulta sus bases en favor de la continuidad del proceso revolucionario. Nosotros muy contentos acá, inclusive en el marco del Día del Niño, una gran fiesta, una gran fiesta roja, una fiesta tanto para los niños como para el niño partido, que es un niño también que tiene pocos años de nacido, que está buscando fortalecerse, que bueno, más democrático que esto no hay, esto es un ejemplo. En el municipio Libertador el PSUL cuenta con 23.000 militantes y participan 14 candidatos, de los cuales se escogerán a dos delegados que representarán a las bases de este partido político durante el Congreso.